En el siglo XX, Dios impactó a nuestro país con un mover de Pentecostés. Él sigue siendo el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Hebreos 13.8, el evangelista Robert Walker va dirigido por Dios a traer un mensaje profético a la iglesia para volver a las primeras obras. Apocalipsis 2.5 No te lo pierdas la gran convocatoria como en el principio, levantando un altar a Dios. En la Plaza de la Democracia, frente al Capitolio, sábado 3 de junio, 2023, desde las 5 de la tarde, con el evangelista Robert Walker. Para más información, 787-996-2334. ¡A Dios sea toda la gloria! ¡Gracias! Gracias.